Bienvenidos a 20 en empleabilidad. Hoy traigo dos puntos que influyen en nuestra productividad en el trabajo. La intención y el enfoque. La intención como arranque o punto de partida y el enfoque durante el proceso o el desarrollo de nuestras tareas. Nuestro enfoque se puede ver interrumpido por muchas circunstancias. Además de las que son ajenas a nuestro control, todos los días tenemos literalmente a la mano muchas alternativas que se convierten en nuestras rutas de escape. Estamos en contacto en exceso, como por ejemplo con redes sociales, durante los momentos en los que realizamos tareas en el trabajo o también saltamos de una tarea a otra casi en modo automático. Hacemos muchas cosas a la vez y además con mucha frecuencia. El constante cambio puede brindarnos una satisfacción inmediata, pero conlleva a elevar los niveles de estrés que puede dejarnos mentalmente exhaustos. Mantenernos distraídos en el proceso de esas actividades que hacemos simultáneamente y muchas veces nos cuesta recordar cómo hicimos lo que logramos. ¿Será que tal vez estamos evitando enfrentar algo? Hagamos un alto en estos momentos en los que nos vemos tentados a interrumpir una tarea para preguntarnos para qué lo hacemos. Si tal vez es que estamos escapando de algo porque nos resulta difícil o porque no nos gusta o consideramos rutinario y operativo. Recordemos que hasta las tareas más operativas tienen impacto en las actividades que forman parte de un objetivo mayor. Es por ello que la intención está tan conectada al enfoque. Al encontrar un patrón y dar respuesta a nuestras interrogantes, el siguiente paso es atender esa necesidad, no escaparse de ella, porque queda claro que al no resolverla se hace más grande y nos jugará en contra en algún momento perjudicando la calidad de nuestro trabajo. Según las reflexiones enfocadas en productividad de la aplicación Headspace, la productividad empieza con una intención clara de qué vayamos a empezar a hacer, seguida del enfoque. A través de un esfuerzo sostenido que sea amable y gentil con uno mismo, experimentaremos luego un estado de fluidez o flow resultando en eficiencia, disfrutaremos de lo que hagamos y tendremos sentido de propósito. Espero que este tema te ayude a elevar tu productividad. Hasta una próxima oportunidad en 20 en Empleabilidad.